Hola, muy buenas a todos aquí de hoy en Instagram, un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la que para mí es la mejor técnica de disparo de todo Valorant Significa esto que es la técnica que tenéis que utilizar siempre en todas las situaciones, siempre va a ser la mejor No, creo que no siempre en todas las situaciones va a ser la mejor, pero creo que en la mayoría de situaciones os va a ayudar a ganar duelos Así que sin más dilación, vamos con el vídeo Vale pibes, estamos en Icebox y la técnica básicamente consiste en eso Es básicamente Strafe Shooting, pero extremo, ¿vale? Es decir, el Strafe Shooting, como sabéis, es, vale, yo disparo entre movimientos, es decir, yo hago esto, esto es el Strafe Shooting, ¿no? Yo disparo cuando estoy quieto entre movimientos Pues, ¿cuál es la técnica que os quiero enseñar yo hoy? Es la de hacer esto a la octava, ¿vale? Es decir, yo disparo dos balas y me muevo, dos balas y me muevo, dos balas y me muevo Pero siempre disparo manteniendo la tecla de movimiento Es decir, como veis, yo me estoy moviendo con ADAD todo el rato, ADAD, ¿vale? Y solo puedes disparar en los momentos en los que estás quieto dentro de ese ADAD Pero no dejas de hacer ADAD, ¿vale? Es decir, es dos balas, dos balas, todo el rato, dos balas, dos balas Si te la pegan, te la han pegado, vamos, ahí poca cosa puedes hacer para ganar un duelo Pero dos balas La idea es que no nos den La idea no es dar más nosotros, es decir, esto no requiere especial cantidad de aim Pero sí que te ayuda a que no te den las balas a ti, ¿vale? Entonces, aquí tengo un pibe, por ejemplo, vamos a probar a hacerle Yo le abro dos balas y me pega el tap Si me pega el tap, pues poca cosa hay que hacer, ¿vale? Pero lo vais a ver a lo largo de los duelos Las calles han empezado modo god Dos balas, me muevo, todo el rato ¿Qué pasa? Que ellos te pegan, pero es mucho más difícil darle a un target, a un objetivo Que se está moviendo todo el rato como un maníaco Entonces es, bueno, ese tío lo hubiera matado Pero, pero, casualidades, azares de la vida Que no le he matado Dos balas, dos balas ¿Veis que no me dan? Es decir, ya no es, vale, le he fallado a la reina Pero les cuesta mucho más darme Bueno, aquí, un poco duro, ahí Ahí, un poco tampoco, ahí Para que no me den Pero bueno, a ver, os enseño A ver si Dos balas, dos balas La movilidad es cuando te matan Cuando te pegan una bala Evidentemente es mucho más difícil Mantener esto Porque ya a la que te pegan una bala Te quitan toda la movilidad Porque el tagging en este juego es absurdamente extremo Pero si no te dan esa bala Si no te dan esa bala Es una técnica muy buena para ir ganando duelos ¿Vale? Es todo el rato Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Veis que os vais moviendo todo el rato? Y ahí Uno, dos Uno, dos Todo el rato Oye, nos van fallando balas Bastante a menudo Menos que hay esa que no sé quién es Que me está dejando El culo fino, chacho Pero por los demás ¿Veis que la reina me falla balas? ¿Veis que el cypher me está fallando balas? Y que en general No es fácil darme Eh, pibe, ¿por qué estás ahí? Estamos en un deathmatch Amigo Todo el rato Todo el rato moviéndonos ¿Vale? Es decir, es lo que tenemos que intentar hacer Aquí vamos a coger la cura Porque Porque claro, 30 de vida Todo el rato ¿Veis que no me paro? No pararte es la manera de ganar duelos en este juego Lo he dicho ya más de una vez Que la movilidad en este juego es Eh, el rey ¿Veis que esa race? Aquí Que esa race como que Me ve Y tiene la reacción de darme Pero me puede fallar la bala Porque estoy moviéndome como un psicópata ¿Qué es lo bueno de esta técnica? Que no necesitáis tantísimo aim Aunque parezca que estoy pegando unos flicks muy brutales Y es verdad que algunos flicks Pues quizá vosotros no los podréis dar O no os saldrán tan bien Y demás Pero no necesitáis muchísimo flicks Es decir, si tenéis buen crosshair placement Podéis hacer así ¿Vale? Y los ajustes de la mira Ya no los hacéis tanto con el ratón Sino que los hacéis con el movimiento Es decir, si yo veo un pillo aquí ¿Veis que estoy ajustando? Más con mi movimiento Y corrigiendo un poquito la mira Que realmente corrigiendo todo el rato con la mira Todo el rato ¿Veis que es muy difícil pegarme la mocha? Es decir Me pegan algunas Y el Sky es en concreto Me está pegando todas Pero los demás No me dan una bala Uno, dos Todo el rato Uno, dos Y luego si Bueno, no matáis Uno, dos, tres ¿Vale? Todo el rato El Fénix se está seteando ahí arriba Uno, dos, tres Si veis que Si veis que hay gente que no se está mirando Pues podéis coger Y tomaros un poquito más de tiempo Para pegar un par de disparos y demás ¿Veis que la idea es estar todo el rato? Todo el rato Todo el rato en movimiento Todo el rato en movimiento Para que no nos peguen Esa primera bala Que es la que nos mata ¿Vale? Todo el rato ¿Veis? Todo el rato Yo hago el Counter Strafe Es algo que es complicado de practicar Bastante Para mí es de lo más difícil de Valorant Y sobre todo es muy difícil Aplicarlo in-game ¿Por qué? Porque in-game ¿Veis? Ese pibe A ver, pues le ha salvado la caja Pero veis que no me daba las balas In-game es mucho más complicado que en DM En Deathmatch Ha fallado la Sky Y me he agachado porque digo Este no me va a fallar la bala Me agacho Soy un bot ¿Veis por qué no tenéis que agacharos? Porque si os agacháis El tío que os falla Os da la bala Solo podéis agacharos cuando Como con Cuando Como contra esta reina Os pegan esa bala Que os ancla al suelo Si os pegan una bala Y os anclan al suelo Pues ahí poco podéis hacer ¿Veis que la Me esquivo la primera bala de la Killjoy? Ahí como era asaltado Me he podido esperar un poquito más El Cypher pues si que tenía un tiro más fácil en mi Pero Pero vais viendo como va la técnica ¿No? Es asomo dos balas Todo el rato Asomo dos balas Desde muy lejos Lo podéis hacer con una bala Porque con dos balas Ahí se os van a ir todas ¿Veis? Como esas cae Uno Todo el rato Eso Eso no lo recomiendo Es decir No os preguéis desde tan lejos Pero como me había anclado ya Y digo Vale estoy muerto Si no hago algo Eh Pues voy a Voy a frenarme Pero para que veáis Que es una técnica Que se utiliza en conjunción Con otras ¿Vale? ¿Veis? He llegado a matar a la Killjoy Porque como me estoy moviendo Como una rata No me pueden matar Chicos ¿Veis que es muy difícil Matarme? Es decir Puede parecer que no Las HSA no quiere duelos ¿Eh? Y dice A mi dejadme en paz Ese si que me ha Pero es muy difícil Que te maten Y nada chicos Esto ha sido todo Al final me ha ganado la Astra Pero creo que ha sido un DM En el que he podido enseñar Lo que quería enseñaros Que es básicamente Si os mantenéis todo el rato En movimiento Es mucho más difícil Que os den la bala Y además os fuerza Pues a estar todo el rato activos ¿Vale? No es simplemente me paro Y pego la bala O tengo que reaccionar rápido Y estoy condenado ¿No? Creo que os va a ayudar mucho A ganar duelos Sobre todo en los bajos ¿Por qué? Porque en los bajos La gente generalmente El duelo es He visto Me agacho Pego la ráfaga Y rezamos Y si tú eres capaz de moverte No te da la bala Y el tío está parado Tienes una bala relativamente sencilla ¿Vale? Es decir Le apuntas a la cabeza Tú te estás moviendo Y le pegas la bala ¿Vale? Así que nada chicos Decidme en comentarios Si esto es algo que os gusta Que hacéis Que os interesa hacer Que vais a intentar aprender Y nada Si os ha gustado el vídeo En definitiva Chicos Si queréis saber más de mí Soy Zocer en todas las redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!